Hay una conexión entre los dos No sé si esto es amor Pero me siento bien a tu lado Me olvido del dolor del pasado Solo abrázame Contigo llévame ¿Adónde vayas son? ¿Adónde vayas son? ¿Alguna vayas son? Fui en el dodo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.